¿Qué onda todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Esta madrugada, hablando del tiempo del centro de la Ciudad de México, primero se anunció que Valtteri Bottas y Juan Juyo no iban a continuar con Kik Sauber para la próxima temporada. Minutos más tarde se anunció que el brasileño Gabriel Bortoleto es quien iba a ser el piloto titular de la escudería que en 2026 se va a convertir en Audi junto con Nico Hülkenberg. Por lo que entonces en este video estaremos analizando las razones por las que Bottas no fue considerado al final siendo el principal candidato en teoría y porque tampoco la pinto se acabó yendo a Kik Sauber como también el propio James Bagwell, el director del equipo de Williams, dijo que había negociaciones con ellos. Este año ha sido una montaña rusa para Sauber, ellos querían tener sus pilotos definidos para inicio de temporada. Su principal objetivo era Carlos Sainz después de que el español anunció que no continuaría con Ferrari debido a la llegada de Lewis Hamilton y estaban haciendo todo lo posible. Incluso se llegó a considerar ya casi un hecho que Sauber iba a firmar a Carlos Sainz cuando de repente se fueron pasando los meses, no se anunciaba, ya decía Sauber que había pasado la fecha límite y en eso anuncia Williams que Sainz va a correr con ellos. A la par que también se especulaba que Valtteri Bottas podía irse con Williams. Entonces le gana la partida a Williams por Sainz y también se la gana Sainz a Valtteri Bottas por Williams. Luego para el asiento de Alpine tampoco es considerado del todo Valtteri. Todo esto a la par que vivía administrativamente un gao Sauber. Se acababa yendo Andrea Seidel después de nada más 18 meses de estar al frente de esta transición que va a dar el equipo en 2026 hacia Audi. Y llegaba Mattia Binotto al frente del proyecto deportivo. Nuevas ideas, nueva estructura, nueva dirección. Y aquí Bottas entonces se convierte en de los principales candidatos. Pero Binotto se tomó más su tiempo y llegó a evaluar las opciones. También se encontraba Mick Schumacher, también Theo Pushek. Después llega Colapinto para la segunda mitad del año. Y también se empieza a especular demasiado sobre Gabriel Bortoleto, este piloto de 20 años que es actual líder del campeonato de Fórmula 2 y que además el año pasado se hizo con el título de Fórmula 3. Conforme tomaba esta forma parecía que únicamente iban a ser tres los posibles candidatos. Colapinto, Bottas y Gabriel Bortoleto. Cada uno tenía sus pros, cada uno tenía sus contras. Colapinto ya había mostrado su valía en muy poco tiempo. Tres carreras nada más le bastaron prácticamente o dos para demostrar que mereció un asiento en la Fórmula 1. Pero aquí el tema es que Williams no lo quería soltar. No quería a Williams darlo, venderlo, que se hiciera Sauber con los servicios ya del argentino. Williams lo quiere conservar. Y sin duda alguna ven un futuro con él dentro de la escudería antes británica, ahora perteneciente a Darlington Capital. Y nada más quería cederlo, quería prestarlo. Esto a Sauber pues claramente no le convenía y dejó muy claro que no le interesaba un préstamo. Pulir la joyita mientras se empieza a desarrollar Audi para que cuando se volvieran competitivos tener que devolvérsela a Williams. No muchas gracias. Se descartó eso casi de manera inmediata. Y me imagino que tampoco entró del todo comprarlo. ¿Por qué? Porque se rumora que a Red Bull le están pidiendo 20 millones de dólares. Ha de haber dicho Audi para que voy a invertir Sauber 20 millones de dólares por colapinto. Cuando tengo un posible Gabriel Bortoleto, incluso Valtteri Bottas o a lo mejor un Teo Pochech como última opción. Entonces rumbo a México. Nada más parecía que eran dos los candidatos claros. Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto Bottas, siendo el candidato más sólido, más firme. Incluso ya se rumoraba que estaba prácticamente firmado, que ya estaba el contrato hecho. Mientras que Bortoleto, que pertenece a la Academia de Pilotos de McLaren desde principios de año, parecía que no estaba del todo seguro y que a lo mejor McLaren no lo iba a dejar ir tan fácil. Un caso similar a lo de colapinto. Pero aquí el tema es que Bottas no aceptaba los términos del contrato. Mientras que Sauber le estaba ofreciendo un decremento en el salario y únicamente un año de contrato, el finlandés de 35 años quería más años y quería más dinero o mínimo el mismo. Incluso él, a principio de temporada, dijo que él se veía unos 5 años más, incluso en la Fórmula 1, que estaba lejos desde su punto de vista del final de su carrera. Por lo que entonces, después de que se le haya cerrado la puerta en Sauber, aún así, él sigue buscando cómo puede llegar. Incluso en el video que subió a redes sociales despidiendo, se dice que cuando se cierra una puerta, se abre otra. Y en realidad estoy muy emocionado del futuro y de qué va a pasar. Todavía se ve motivado Valtteri Bottas, que todo indica que va a convertirse en piloto reserva de Mercedes para la próxima temporada. Y no creo que sea del todo malo para el finlandés. Ya vimos cómo un piloto de reserva en cualquier momento puede dar el salto si le pasa algo a alguno de los dos titulares y probar su valía nuevamente en la máxima categoría. Él ya es rápido, es con el equipo que consiguió sus 10 victorias en la Fórmula 1. Si Kimi Antonelli no llega a dar el ancho, él va a tener a Valtteri Bottas para poder brincar en el auto. Un piloto ya probado y que es además rápido, como lo ha demostrado, para poder ocupar el asiento de Mercedes. No me parece tan mala opción para Valtteri Bottas. Además de que también se mantiene en la mira y en la orbe de la Fórmula 1 para posiblemente buscar su regreso en 2026. Se ve complicado y todo, pero en la Fórmula 1 todo puede pasar. Y a lo mejor lo acabamos viendo nuevamente. Titulares Mercedes nunca se sabe. Se acaban entonces diciendo por Bortoleto, McLaren lo acaba dejando ir de manera relativamente bastante sencilla. Si él tenía un asiento que fuera, lo veo bien. Aplaudo esa acción de McLaren. Más allá de aferrarse a un piloto que no lo iban a poder promover inmediatamente, le ofrecen un asiento. Claro, vete. Y para Sauber, entiendo, obviamente es de desarrollo. Lo ven a futuro, es para crecer el equipo. Aquí la única desventaja es que al ser un piloto novato, él tiene que adaptarse a la Fórmula 1 y a la par a un equipo nuevo. Y a la par a un coche que es muy difícil de manejar en corto plazo, hubiera sido mucho mejor Valtteri Bottas a futuro, sin duda alguna, es Gabriel Bortoleto. Por eso a Bottas nada más lo querían un año y a Bortoleto sí lo querían o a Colapinto en su caso a largo plazo. A Bortoleto le preguntan qué significa su llegada a la Fórmula 1 y esto contestó... Por otro lado, también le dijeron qué espera aportar hacia el equipo. Qué espera también aprender. Esta llegada representa, además, la primera vez que un brasileño va a correr de manera titular con un equipo de Fórmula 1 desde el 2017. Gran legado que hay de campeones brasileños también en la máxima categoría. Nelson Piqué, Fittipaldi, por supuesto, la leyenda, Ayrton Senna. Y Bortoleto promete ser una joyita brutal. Fue campeón de Fórmula 3 el año pasado, actualmente es líder del campeonato de Fórmula 2. Nada más han logrado ganar años consecutivos, F3 y F2. Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri. Bortoleto puede convertirse en el cuarto en lograrlo en la historia. Se espera demasiado de él. Y sí, de Colapinto, que no tiene el palmarés que tiene Bortoleto. Nos regaló esto. Si Kim Antonelli también se espera demasiado. El propio Lee Berman se espera mucho y ha demostrado. Pues yo espero que sea verdaderamente un fuera de serie. Por todo lo que ha hecho y por las estadísticas que maneja, debería de ser una locura. Si Colapinto, Lawson, Berman lo hacen bien, en teoría Bortoleto lo debería hacer espectacular. Dejando únicamente un asiento vacío de cara al próximo año de la Fórmula 1. El segundo de Racing Bulls, candidatos para ocuparlo. Está Liam Lawson, está Colapinto, está a lo mejor incluso un Isaac Hathard de Fórmula 2. Déjenme en los comentarios quién creen que lo vaya a ocupar y cuál es su opinión en general de la llegada de Bortoleto a Sauber. ¿Les parece un buen movimiento? ¿O hubieran preferido a Valtteri Bottas? ¿Cuál creen que es el futuro del finlandés en la máxima categoría? Déjenmelo todo en los comentarios. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. También suscríbanse al canal y síganos en redes sociales como arrobatufórmula, guión bajo en Instagram, arrobatufórmula en TikTok. También estamos en Facebook y en Spotify. Esto es tu fórmula.